Amigas y amigos de Tres Grados Streaming, nuestros amigos del Centro Gestal Oaxaca otra vez nos enviaron un regalito para todos ustedes y en esta ocasión tenemos un libro de la doctora Pilar Ocampo que se llama Sé tu propio terapeuta, un programa de 52 sesiones que sanarán tu vida y que por supuesto queremos regalárselos. Y para participar necesitamos que primero pongan la leyenda Yo quiero el libro dentro de los comentarios de esta publicación. Como segundo paso tienes que compartir esta publicación y como tercer paso tienes que pedirle a todos tus seguidores que reaccionen a la publicación que hiciste en tu muro. Tienes hasta este viernes para participar, ayúdanos a compartir este video para ser el ganador.